¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Bueno, la comunicación desde muy pequeño siempre estuve mezclado con ello porque mi tío es Alfonso Rodríguez. Desde pequeño yo estuve en series como tráfico de niños sin saber que yo quería actuar y de ahí me fui inculcando en lo que eran las cámaras, la producción, la televisión y así fui entrando poco a poco en el medio ya artístico televisivo. Soy PACP Strength Coach. Trabajo mucho con atletas y con personas normales para cambiar su físico y aparte de todo llevarle la salud que han perdido con los años o la funcionalidad que han perdido con los años y las recuperen y aparte de tener la chulería del cuerpo fit. Me motivó al fitness que yo toda mi vida he sido atleta. Por ejemplo, yo fui atleta de béisbol, de fútbol americano, selección nacional de hockey y siempre tuve la curiosidad de las cosas que empleaban en mí. La ciencia, la tecnología, la nutrición y siempre fui teniendo esa curiosidad del porqué de las cosas, de cómo yo llegaba a esos niveles como atleta que llegaba. Me dio la curiosidad de estudiarlo a fin. Estudié ya todo lo que es fisioterapia, el entrenamiento personalizado, la biomecánica, la nutrición y todo eso me fue llevando a donde estoy el día de hoy. La primera red social, si no mal recuerdo fue el Hi5, que creo que fue una de las redes sociales más chulas que hubo en ese entonces. Por lo menos de las que yo empecé a utilizar. O sea que creo que las redes sociales ha sido una de las armas más potentes que yo he tenido en mis manos porque llega totalmente al instante a todas las personas alrededor del mundo. actualmente soy el campeón nacional de Memphis X de mi categoría y compito el 3 de julio para defender el título en el Dominican Fitness Championship y el 30 de julio, mismo mes también tengo el Mister Republica Dominicana. Nos vamos a una pausa, pero lo que vienen tienen que verlo. Un salsero, un cantante pop y dos mises que nos dicen que han hecho para hacer Cuerpo Hot 2016. Cuerpo Hot 2016